La nueva mezcla La nueva mezcla Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Y era de esperarse cuando yo la me alejase para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor pero esta me lloré Las palitas arriba La nueva mezcla Enamórate de mí Amame como te amo Eres lo que yo más quiero Enamórate de mí Y era de esperarse cuando yo la me alejase para siempre de mi lado Quiero perderlos en ti Extraviarme de tu piel Quiero comerme tu boca Mientras descojo tu ropa Y lentamente sin prisas Poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran Cuando mis manos recorran Lo suave de tu piel Con cariño Con cariño se hace atrevir Hacerte estremecer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Verdad no luego en la nada Bañados en su olor Buenas tardes Puerto Rico ¿Cómo están? A ver el grito de las mujeres Bastante solteritas, ¿verdad? Las manos arriba Todas las solteras A ver Sí, sí, que sí A los muchachos también Un abrazo grande A todos los colegas Cerveceros Bueno, seguimos con el show Ferchu canta A ver Lo más nuevo para todas Aquellas mujeres enamoradas Si tus ojos son metales Y al mirarte yo me muero Tú es la muerte más hermosa Y tus ojos son el cielo Un saludito para la cámara A ver, gente Y como gritan las mujeres solteras ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Sí, quinta Sí, quinta ¡Ahora sí, que sí! A ver, gente Sí, yo oé Si tus ojos son metales Y al mirarte yo me muero, es la muerte más hermosa Y tus ojos son el cielo El mar es feliz cuando choca las rocas Y más feliz sería yo, y tus labios chocaran con mi boca Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque mis ojos te vieron Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque mis ojos te vieron Mi amor Viviré la nueva mezcla, mi señor No sé lo que estaré para mí Siempre en la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa, no lo sé Ahora dime tú, qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte ¿Cómo qué? Un delito que no cometí A ver si me ayuda a cantar Mi castigo fue Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Hoy surge en la vida, es ilusión Pues me mentiste Mi castigo fue tu amor Ay, 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 ay ¿Por qué nos hacen sufrir mujeres? Si te vas mi amor Me voy a morir Arriba Y como dice, pero No te vayas o me dejes Vida mía Porque si ahora tú te vas ¿Qué voy a hacer? Si un día me dijiste Que me amabas Me juraste que jamás Me irás dejar Yo no sé lo que ha pasado Y hoy te marchas Y me dices que muy pronto volverás Prometiste y olvidaste tu promesa Y yo siento que sin ti me moriré Si te vas Si te vas Me voy a morir Solo y sin tu amor No puedo vivir Si te vas Quiero yo sin ti Mi amor, por favor No me denme así Si te vas Y señor, arriba, arriba, arriba Y el grito de las mujeres ¡Vámonos! Una y otra vez Te vayas a bailar Pues me gusta mucho Cómo te mueves Esa movilita sexual Que me atrapa Y me enloquece Cuando te veo bailar Mueve pa' delante Y mueve pa' atrás Esa movilita sexual Esa movilita sensual Que me atrapa Y me enloquece Cuando te veo bailar ¡Vamos todos, todos, todos a bailar! Este ritmo alegre que me va a gustar Vamos todos, todos, todos a bailar Que te va a gustar Las manitas arriba Vamos todos, todos, todos a bailar Este ritmo alegre que me va a gustar Vamos todos, todos, todos a bailar Que te va a gustar Y las palmitas arriba Las palmas arriba Todo el mundo, todo el mundo ¡Eh! ¡Eh! Para ustedes, aquí en Puerto Rico Sus amigos ¡Eh! ¡Eh! Arriba, arriba Puerto Rico Arriba toda mi gente de Ciudad del Este ¡Eh! ¡Eh! A la gente del Presidente Franco A mi Aguasú también ¡Saludos! Roti Coca-Cola, dame un beso, lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Con el calor del faraón, en una noche tropical Salimos juntos a pasear, y Lola me enseñó a tomar Y bailamos al amanecer, y yo mi amor le compasé Nos abrazamos otra vez, tanto calor nos dio a hacer Roti Coca-Cola, dame un beso, lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Baila en Paraguay, baila, baila en Argentina Baila, bailamos con quién, con la nueva mezcla Baila en Brasil, baila, baila, en España Baila en el mundo entero, con la nueva mezcla Tú estás enamorada con mucho amor, con mucha ilusión en el corazón Tú estás enamorada y tienes celos, no te desesperes Que yo te quiero, que yo te quiero Y cantamos Más si tú quieres cantar Más si tú quieres bailar Yo siempre estaré con vos, con vos, con vos Sigue, 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 sigue ¡Qué manera de bailar tiene mi vecinita! Como yo no sé bailar, solo me dejo llevar Al cambio se me quita Sus figuras son sensores Su cara tan bonita Cada que la veo pasar se me deja caminar Mi corazón se quita Nomás de verla bailar Hasta el sueño me quita La tengo que conquistar porque tengo que probar Esa mojila ¡Qué manera de bailar! ¡Qué manera de gozar! Cuando mueve su cintura se menea con dulzura No hay quien la pueda parar ¡Otra vez, otra vez! ¡Qué manera de bailar! ¡Qué manera de gozar! Cuando mueve su cintura se menea con dulzura No hay quien la pueda parar ¡Eh! 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 Y los aplausos para ustedes Arriba Puerto Rico ¿Se cansaron? A ver la gente de Cerro Porteño Me habían comentado Me parece que me mintieron la gente Porque me habían dicho que cerrista no había acá en Puerto Rico ¡La gente de Olimpia! Bueno, bueno, aquí no venimos para hacer competencia Venimos para divertirnos Y bueno, que siga la farra y la diversión Con esto que se viene Más o menos así, de esta forma Dice Para todas las enamoradas Y enamoradas también, por hacer este salud Si yo fuera un ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus carillas Me robaría tu cuerpo Mi amor Me robaría tu amor Me gustaría escuchar el grito fuerte de todas las mujeres A ver cómo gritan ¡Vámonos! La nueva mezcla Si yo fuera un ladrón Si yo fuera un ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus carillas Me robaría tu cuerpo ¡Vámonos! Si te pudiera importar Me robaría tu cuerpo Me gustaría supiendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Si yo fuera un ladrón Y sigue La nueva Esta Cuando llegué Saqué el vestido y corrié No quiero buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré Pues mientras yo luchaba para de todo Por las noquitas y otras cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ocurre Y como cantamos en acá Y desde cuando tú y yo se hacen en los brazos Al ver que toda mi aventura nunca me ha hecho Sé que mi lento me ha vestido y lo tiré Y para qué Me quedo aquí solo perdido y desplazado Hoy se repite el regreso de estar ambrado Que por concado su paloma se le fue Y el rico de las mujeres Sé que mi amor se fue muy bien Esta vez me abató Esta vez me abató Y si a nena ver voy a pedirle Que esto le diga por favor A ver con lo cantan ustedes Que le diga que Que la A ver Que la Gracias Que la espero Oírlo con esto Y yo Ya no tengo Mucho de llorar Ya no tengo Ya no tengo Lágrimas Se me han secado Pues aquella tarde me sentí cobarde cuando ya se fue Ya no tengo Lágrimas Yo no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, es por la muerte Desde que se fue, me dejó y se fue Las chicas que vinieron acompañadas, ¿dónde están? A ver, por ahí, uno, dos Percio, yo creo que tenemos que cantar a los románticos y a las románticas Así mismo, para aquellas personas enamoradas, si las cantamos así A ver, por acá Qué sorpresa, qué sorpresa verte Decirte, porque quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad ¿Cómo dice él? En el fondo de... Yo también los quiero Yo no quiero ser de ti Solo un amigo más Así que... Ay, mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Y quiero que se espare siempre Mi felicidad Muchas gracias por esos aplausos Muchas gracias Bueno, quiero comentar una cosita Para aquellas personas Que quieren hacerse amigos de la nueva mezcla Estamos en el Orco Ponen la nueva mezcla y salta en el Orco Pueden ubicarnos ahí también en el MSN Aquellas personas que también quieren tener el backton De la nueva mezcla Aterisco 4040 La nueva mezcla ponen Y ya les salta Las elecciones de temas para elegir ¿Ok? Y bueno gente En esta canción quiero dedicarle A todos los caballeros presentes Quiero cantar una canción mexicana A ver compadre ¿Cómo dice? Arriba Ciudad del Este Caramba Todos los cerveceros Con las manos arriba Y cantamos a ver Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Arriba Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Probablemente ya Para ti mujer Tú de mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Y me encuentres todavía Por eso aún estoy A ver en dónde En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejárenos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Y que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Si mi amor Que solo yo Te quise Seguimos Seguimos ¿No quieren saltar? A ver la gente del ciclón Saltando, saltando, saltando Y saltando Y la gente más limpia Saltando y saltando Y comenzamos A saltar a todos La gente del sereno Limpia Pa, 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 pa Arriba, arriba, arriba Arriba Ciudad de la Arriba Arriba Ciudad de la Llego a mi novia y desde hoy ya no escucho más sus nenas Y mírala que en el bosque se caí Ella no quiere nunca más estar conmigo Y desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grita y no se calla Y le pregunto qué pasa por allá abajo y qué Y nada, nada Hay que sacarla, hay que sacarla Hay que ayudarla, hay que ayudarla Porque la quiero Hay que sacarla, hay que sacarla El bosque se va Hay que ayudarla, hay que ayudarla Porque, porque la quiero Vamos arriba, Puerto Rico Pa, 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 pa Y sigue como dice Comenzando por la campana desde arriba Cruciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces sus palabras Y esperando su lugar Aprendimos a volar Pa, pa, pa Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero y agradezco La alegría que me da Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque no me sé Pero yo Te quiero de verdad Y como suena esa Pa, 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 pa Palmas, 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 palmas Hey, 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 hey A ver los muchachos cerveceros Los muchachos cerveceros Con las manos arriba Y comenzamos Y dice Arriba, 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 arriba Ay, como me voy a olvidar De aquel encuentro De esas salidas Ay, como me puedo olvidar Fue lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino el azar Que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol Hizo el tatuaje de tus pupilas Es mi ilusión Volver a verte Sigo esperando esa suerte Estar con vos Una vez más Y que ya nada nos pueda preparar Cuando en la noche Me acuerdo de ella Cerro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo Mi sentimiento Y yo me muero por volverla a ver Cuando a la noche Me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo Mi sentimiento Y yo me muero por volverla a verla Arriba, 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 arriba Es la máxima expresión del arte de la revista Debe pa' todos los dosis y se te gusta la vista Mis pasos aumentaron a bien y con este apuntón Con los delentes negros para no morir los hijos Entregar marrón Entregar marrón Entregar marrón Entregar de una vez Entregar marrón Entregar marrón Entregar marrón Entregarlo de una vez Yo quisiera saber hasta cuándo y hasta cuándo Con esta nueva moda nos seguirán provocando Cabeza no da más, no nos siguen torturando Que tiene todo esto y no se alcanza con mirarlo Entregar marrón 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es Misión Imposible Es la nueva mezcla ¿Y cómo suena esa guitarra? Entregar marrón Entregar marrón Entregar marrón Entregar marrón Ay, cuando la conocí a Araque, se zarandeaba como una diva Y para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina Ay, yo la quería parar, pero solo no me animaba Ya está el café, ya están mis amigos Y qué pasó, dejáramos de malar Vení Raquel, vení como escuchando Vení Raquel, te vas a divertir Vení Raquel, vení no tengas miedo Vení Raquel, te vas a ser feliz Vení Raquel, vení con los muchachos Ay, que te vas, te vas a divertir Y nos vamos, nos vamos Bueno, bueno, se cansaron ya, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo gritan los paraguayos? Los paraguayos, a ver Ya que casi todos, yo sé que ahí también hay gente que vinieron del exterior Así que nuestro respeto Pero nos podemos dejar de lado la mejor música del mundo Vamos a hacer unos enganchaditos que suenan así para usted ¿Cómo dice Cristian? Hola, Dios Miguel, estamos ahí No me gusta y no la sé, trabajo, coa, te tente, na, ya, ya Música, mi intenso, profesión, de beca, en el coa, jamuá Se coa, se la, boya, se ma, roje, se ora con el coa Pesaro, fin de beca, se la, esta, de ser, ni, vete de ahí como hay Arriba, arriba, para el güey Yo sé que por donde llueve, se no canero Amo y paja te amas el amor, la de poa hue Aere te la cae en ma, ojo vaya ojo Si me voy que a tu peaje quebrantase ya vine ¡Epa! ¡Y nos vamos! ¡Longas suya y se cicató en mí! ¡Ayugo Puerto Rico me da tu panes por hacer! ¡Vamos carros! Longas suya y se cicató en mí, pensaron, pensaron de por hacer Pero no me sé y ni interesa, jarela y botaba siempre a hueco Deia cuando el cođe i selijé y synije, porque gođ steps podía o60 Bueno, bueno, llegó el momento de dejarles, pero nos vamos contentos porque impresionante, gracias por ese cariño y por ese recibimiento por esta despedida también que nos van a dar un poco cansadito pero no importa también quiero aprovechar esta oportunidad para saludar al amigo Miguel que está por ahí nomás, ahí está su colega también, también al amigo Julio que nos acompañó y gracias a ustedes y como digo siempre que Diosito los bendiga a todos por igual vamos con una canción o con dos tres uno, dos bueno, hacemos lo siguiente un papurrí de los clásicos y nos vamos gracias, que Dios los bendiga a todos ¿Cómo suena maestra? muchas gracias Puerto Rico, muchas gracias a ver, a ver, por aquí al amigo Nelly para vos Nelly camarógrafo también a la señora Tilda, don Pastor la nueva pesca muchas gracias Puerto Rico muchas gracias a la 94 y nos puedo dejar de lado también mi amiga Gil que bien baila que lo goza que bien goza que lo baila si baila la cumbia colombiana que bien goza que lo baila si baila la cumbia colombiana ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve el amigo Julio? ¿Cómo me compongo yo desde el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo desde la mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo así? ¿Cómo me compongo así? ¿Me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo así? ¿Me duele el alma? ¡Órale! ¡La nueva nuestra! ¡Sí señor, sí señor! ¡Esta canción para todas las celosas! ¡Y nos vamos! Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes María porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades y si acaso no regreso por la tarde volveré siguiente día a la mañanita y si acaso no regreso por la tarde volveré siguiente día a la mañanita Nena no me sales tanto déjame gozar la vida Nena no me sales tanto déjame gozar la vida que tú conmigo vive en resentida pero yo talero con mi canto que tú conmigo vive en resentida pero yo talero con mi canto ¡Y nos vamos! ¡Chao! ¡Hasta siempre y hasta pronto! ¡Muchas gracias Puerto Rico! ¡Esto fue la nueva amigo! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!